...que van a seis... ...RAMAS! En la esquina roja, en su debut profesional de Fresnillo Zacatecas... ...Roberto Santillán! En la esquina opuesta, en la esquina azul, presentó a usted con un récord de cuatro peleas ganadas... ...invito a una de ellas por la vía del knockout... ...de Ciudad Lerdo, Durango... ...Alberto... ...Mango... ...Castro! Pero desde cuatro, tercero de la superficie, el señor José Corona. Bueno, ustedes los récords de estos muchachos... ...en caso de Roberto Santillán, está debutando como boxeador profesional... ...y su adversario tiene ya cuatro peleas profesionales... ...vamos a ver cómo le va a este muchacho, que le vemos con muchas ganas... ...pero... ...ya con un muchacho que le saca por lo menos, por lo menos cuatro peleas profesionales. Así es. Y las cámaras están aquí enfrente para la despedida, ¿eh? Ah, pues entonces qué bueno que nos dice don José para voltear todos así para las cámaras, ¿no? Efectivamente, José Corona como siempre le gusta... ...tirar rostro y dar bien ahí las instrucciones... ...y sobre todo hacer bien su trabajo en este que es el pugilato rentado... ...que presentamos a través de TUDN viviendo... ...con toda la pasión del boxeo, así es que... ...bienvenidos al único lugar donde los puños mandan... ...y que gane el mejor diestro contra siniestro... ...derecho contra zurdo... ...alberto, el mango Castro es el zurdo que usted observa de pantaloncillo blanco... ...a la derecha de su televisor, ahora a la izquierda... ...contra Roberto Santillán que muestra la guardia diestra... ...roberto es el que está haciendo el debut profesional y tiene enfrente... ...a toda su afición, está aquí con sus paisanos obviamente... ...busca lucirse... ...y uno le dicen el mango y el otro es un mango, mi Robert Sosa Calderón. Apale ya, lo agarraron con la mano izquierda recto a la mandíbula... ...y lo mandaron a la lona. Vámonos, lo mandan señoras y señores a bailar el gallinazo, así es que... ...¿cómo te sientes en tu debut profesional? Pues ya por lo menos tienes que haber perdido el miedo, ya conoció... ...señoras y señores lo que es la lona, van con Alberto el mango Castro... ...pongan atención, este zurdo que sin duda alguna será complicado... ...no está lanzando golpes, el hombre que acaba de ir hacia la lona... ...y hasta en guardia zurda también finito. El zurdo marcha invicto en el terreno profesional, cuatro peleas, un knockout... ...ya mandó a la lona a Roberto Santillán que no sintió... ...lo duro sino lo pesado de ese puño por parte de Castro que sigue entrando... ...se tienen que acoplar los estilos, ya lo dijiste Leo Reaño... ...de zurdo contra derecho, se pisan constantemente, se pueden agachar y haber algún cabezazo accidental. Pero ahora ya está de zurdo el de Fresnillo, así es que atención ahora a ver cómo se siente de zurdo... ...y ahora de derecho, lo noto muy temeroso. No, 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 pues sabes que está demasiado verde este muchacho... ...no sabe ni siquiera lanzar los golpes, queda de zurdo, queda de derecho, queda mal perfilado... ...y la verdad es que bueno, pues sí lo están haciendo debutar este muchacho... ...pero sí le ha faltado mucho más gimnasio, por eso lo agarraron hace un ratito... ...no vio ni siquiera por dónde vino el golpe... ...ojalá que esta aventura salga bien para este muchacho Roberto Santillán... ...el de Fresnillo Zacatecas. Esperemos que sí, porque se nota bastante temeroso, repito el comentario... ...mientras tanto va el mango hacia la parte media del cuerpo... ...pero responde el de Fresnillo simplemente ahí marcando los golpes, va de un lado hacia otro el mango... ...el uno es un mango maduro y el otro podría ser un plátano totalmente verde... ...atención con este que es, el de Fresnillo en Zacatecas sufriendo, sufriendo lo que es... ...le meten ahí ya a la derecha, a punto de mandarlo una vez más a la lona... ...el golpe poderoso fue por parte del de Ciudad Nerdo ahí en Durango... ...en esta tierra de Jesús Chong, de Cristian Mijares, el diamante al cual le mandamos un fuerte abrazo... ...los dos ex campeones mundiales, 10 segundos para que se acabe este martirio... ...y apenas es el primer episodio para Roberto Santillán que tiene que meter... ...sin duda alguna el corazón, tiene que meter la garra y sacar la casa, filito... ...pues más verde que un aguacate, dijera don Arturo el Cuyo Hernández... ...vimos a Roberto Santillán, Alberto Mango Castro Santillán se fue a la lona... ...se cambiaba de zurdo a derecho, pero una gran verdad es que no sabía qué hacer para sorprender... ...no, no, no, y esto sí es ligeramente preocupante porque en esos cambios de perfil queda demasiado descubierto... ...lo toman mal parado y se mueve la lona... ...y por eso lo tumbaron al primer golpe que lanzó este muchacho, el Mango Castro... ...lo mandó a la lona, sin embargo ya se puso más vivito y esto le ayudó para terminar el episodio... ...vamos contigo Iñaki Arzate... ...compañeros en una escala que a nivel mundial es muy llamativa, teniendo como campeón del Consejo Mundial de Boxeo... ...alcancé Durdeno Ubalí, también exponentes como Naoya Inúe y también en este aspecto Solani Tete... ...una división que a nivel mundial destaca, pero bien pues continuamos con estos exponentes desde Fresnillo, Zacatecas... ...vámonos al segundo episodio, en la voz de la experiencia de Roberto Sosa Calderón... ...y por ahí dinos cómo quedó tu tarjeta Robert... ...diezocho para el Mango Castro, el de Ciudad Nerdo Durango... ...ah, las nieves de Nerdo, añoradas, las famosísimas nieves de Nerdo... ...en Gómez Palacio nada más tomaba uno el bulevar que visitaba uno por ahí lleno de algodón ese bulevar... ...ya está ahí un bulevar Roberto Sosa Calderón ahí... ...no, no, no, todavía no... ...bueno, aquí estamos ya en el segundo episodio, en blanco, Alberto Castro... ...un muchacho en color blanco, su pantaloncillo con negro, sus guantes en color negro... ...y que además, pues con una mejor manera boxística, decíamos, tiene ya cuatro combates profesionales... ...los cuatro los ha ganado, a Santillán lo mandaron a combatir ahora acá... ...pero la verdad es que, pues se va a tratar de hacer hasta lo imposible por salir bien en este... ...en esta pelea que, pues es a seis, no recomendable Ricardo, estás debutando y te mandan a seis rounds... ...si fue muy pronto, lo debieron haber hecho a cuatro porque técnicamente está muy limitado Santillán... ...más experiencia, más técnica, más sólido en sus golpes... ...y pues vemos al hombre de blanco, Alberto Mango Castro... ...que mueve bien la cintura, marcha invicto en el terreno profesional... ...y entra cada vez más y mejor, derechazo y lo manda a la lona... ...sí, le dicen desde la esquina, levanta las manos... ...no, la verdad es que... ...ya no, sí... ...se acabó, se acabó la pelea... ...Don José Corona me parece que toma una muy buena determinación... ...termina con esta pelea en apenas el round y medio... ...se acabó el combate y pues se... ...salió, salió la experiencia de Santillán... ...sí, la verdad es que se vio mucho mejor Alberto Castro... ...este hombre que debutó el año pasado, para ser exactos, el 23 de noviembre... ...y en este 2019, esta ya fue su cuarta pelea... ...así es que va a seguir y va a marchar en calidad de invicto, cinco victorias ya... ...dos por la vía de la anestesia pura... ...con un joven de 19 años de edad... ...pero sí, frente tenía a un hombre bastante, bastante verde... ...Roberto Santillán, desde el principio se veía inseguro... ...desde la misma mirada que era... ...tímida, inocente y callada... ...sí, mayor experiencia por el zurdito Castro... ...mejor técnica, más sólido en sus golpes... ...moviendo bien la cintura con mejor que hacer boxístico aquí... ...envía a la lona... ...lastimado Roberto Santillán... ...escucha la cuenta de protección... ...parece un segundo asalto que también dominó... ...y este golpe potente de derecha... ...ya voltea la esquina, se agacha... ...seguía la cuenta de protección... ...ya no iba a continuar, el referee decide... ...knockout efectivo. Sí, lo hizo, lo hizo muy bien... ...el señor José Corona... ...evitando pues castigo... ...primero la integridad del peleador... ...hizo bien el referee... ...pero sí es necesario apuntar... ...que si es su debut debería haber hecho... ...una pelea cuatro rounds... ...cómo lo meten luego luego a seis... ...y con un rival que marcha invicto... ...que lleva ya cuatro peleas... ...que es zurdo... ...y que además pega fuerte... ...pero ya ahorita ni siquiera... ...cuatro episodios... ...yo me hubiera aguantado... ...un poquito más en el gimnasio... ...vamos ahora... ...con el rubio platinado... ...cenizo del micrófono... ...nos caballeros amigos... ...de donde vivimos tu pasión... ...damos a ustedes el resultado oficial... ...de este encuentro... ...y el vencedor... ...por knockout técnico... ...al minuto con 22 segundos... ...del segundo round... ...de Ciudad Lerdo... ...Durango Alberto... ...Mango Castro... ...una victoria para este muchacho... ...Alberto Castro... ...una victoria clara... ...contundente... ...que le da su quinta victoria... ...como profesional... ...así es que ya quedó... ...y el debut profesional... ...de Roberto Santillán... ...una derrota... ...y la perdió por knockout... ...esto es sábados de voz... ...y es a través de TUDN... ...vivimos su pasión... ...el melón... ...mango y el... ...viste...